Señora Presidenta, con su autorización, este tema está vinculado con todos los demás, porque la decisión de hacer de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, ese desfiguro que se llaman Empresas Productivas del Estado, es una decisión, lo he venido diciendo, del modelo impuesto a este país y que tiene todas las características que estableció la OSD, se los platiqué hace algún tiempo. Dice la OSD, en varios países de la OSD, las empresas públicas todavía representan una parte sustancial del PIB, del empleo y de la capitalización del mercado. Habla mucho de ellas y dice que es necesario cambiarlas. Por lo tanto, el gobierno corporativo de las empresas públicas resulta decisivo para garantizar su contribución positiva a la eficiencia económica y a la competitividad global del país. Y ahí viene el final. La experiencia de la OSD también ha demostrado que el buen gobierno corporativo de las empresas públicas constituye un importante requisito previo para llevar a cabo una privatización efectiva más atractiva para sus posibles compradores. El diseño de la CFE y el diseño de Pemex es este, es de la OSD, que es una estructura diseñada para privatizar y convertir a las dos empresas en empresas de ser públicas en privadas, que es lo que se ha discutido en todo este periodo largo. Son empresas privadas, porque van a estar reguladas por el derecho privado. Es un salto verdaderamente absurdo, pero obedece al objetivo que ha tenido siempre esta presión de los grandes intereses económicos de hacer que las empresas dejen de ser empresas públicas y que el Estado no esté atrás de ellas. Son los consejos de administración los que mandan. Es la privatización de las empresas, digan lo que digan. Pero lo mismo ocurre en toda la estructura que hemos visto y que se ha discutido y que van a aprobar. Es una estructura que no solamente ha sido el diseño de las fuerzas económicas, no solamente ha sido para que se reforme la Constitución, sino ha sido un diseño para que además la estructura de operación de las empresas extranjeras energéticas opere de acuerdo con sus objetivos. Y podemos analizar todo el esquema y en todas, en cada una de las leyes, existe un proceso privatizador. Existe un proceso privatizador, por ejemplo, en los consejos estos que hay, en donde se establece que ese consejo no tiene por qué estar regulado conforme a las reglas públicas en este país. Ese fideicomiso que es el fondo, es un fideicomiso que no tiene por qué estar sometido a las reglas normales de los fideicomisos. Y así podemos recorrer todo lo que hemos armado, todo lo que se ha armado, y es el diseño de las mismas fuerzas económicas que han hecho. No solamente que México cambie su constitución, sino que haga la estructura para que sus empresas participen. Por eso enanizan a la CFE y esto de limpiar, limpia la de personal porque sus empresas son distintas, no tienen una estructura sindical como las que están aquí. Hay que liquidarlas, hay que cambiar, porque son empresas no públicas, sino terminan siendo empresas privadas. Y así, decíamos, está el fondo y así está cada una de estas leyes. ¿Por qué? Porque el esquema neoliberal que nos ha sido impuesto por los factores de poder transnacional establece esa receta. Por eso cuando aquí alguien dijo que la reforma y el fondo tienen un gen panista, pues me da risa porque no ven y si no se ve el aspecto este de toda una estructura, no se entiende qué pasó. Lo que ha pasado es la imposición, el triunfo de un proceso diseñado para penetrar a las empresas mexicanas en general. Es una culminación, digo yo. La reforma energética significa la culminación de un proyecto geoestratégico recientemente liberado por Estados Unidos y sus aliados, a través del modelo neoliberal integracionista con los instrumentos que han manejado. Es una integración que es lo que tenía que haber entendido siempre y no se entiende, y lo comentamos cuando la reforma constitucional no se entiende porque no se estudia y no se conoce la geopolítica y no se conocen los manejos en el mundo entero de estas operaciones que están perfectamente bien diseñadas. Desde el punto de vista económico es un fracaso. Es un fracaso, ya lo dijimos, no va a haber una inversión que tenga un impacto como el que tiene una empresa pública del tamaño de Pemex para sostener económicamente al presupuesto o al país y a generar empleo, no lo va a haber. Lo analizamos cuando hicimos un estudio de cómo se va a ir perdiendo. Mientras más las empresas extranjeras participen, más va a ser grande el hoyo fiscal, porque ese es el diseño. No es un diseño nuestro, es un diseño impuesto por la visión estratégica que triunfa en este momento y lleva a México a un proceso de desintegración de sus estructuras de gobierno. Por eso todos los aparatos estos que se han creado son desvinculados del Estado. Son empresas del Estado, pero no pueden intervenir, lo dice la OSD. El gobierno no puede intervenir en ellas, los manejan, son manejadas por sus consejos de administración y por organismos autónomos en donde no debe estar el Estado. Es lo que hay que entender. Hemos llegado a aceptar a la culminación de un proyecto estratégico norteamericano y viene atrás de estas empresas eléctricas y las empresas petroleras vienen atrás los bancos más importantes del mundo atrás de ellas. Por eso es verdaderamente ridículo que vayan a decir que van a limpiar a Pemex y a la CFE para que puedan competir. No van a competir. Están metiendo atrás de las empresas estas a los fondos más importantes. Al haberles abierto también con esa visión poblerina de pensar que esto ha sido diseñado por Peña Nieto y compañía, al no entender la geopolítica de este país, han sacrificado al país entero. Fíjense ustedes, con esta entrada, esta irrupción de estos poderes, ¿qué van a poder hacer? Es ridículo pensar que van a competir con el ExxonMobil, con el aparatito ese de hidrocarburos. No está diseñado así. Es más, fíjense que atrás de Televisa, por ejemplo, al abrir telecomunicaciones comentamos que se había abierto 100% y la televisión en 50 y tantos por ciento, en 50 por ciento, la televisión mexicana, que es la que forma la cultura nacional, la que integra al país. Bueno, Televisa ya no es de ese señor que heredó del tigre, el tigrío aquel que anda, ya no es de ellos. Las informaciones de la Bolsa de Valores establecen que son otros los dueños ya. Está BlackRock y están otras enormes de estos fondos que manejan el mundo entero. Entonces, ahora con esta, haber logrado, haber logrado la apertura de la construcción y además la estructuración de todo el sistema petrolero y energético, que no tenía por qué haber sido así, para debilitarlo, hacer las empresas chiquitas, porque esa es la posición de los Estados Unidos en todos los tratados que firma. Y en este Colasia es exactamente lo mismo. Enanizar a las empresas, hacerlas privadas, darles la posibilidad de competir supuesta y no va a haber los recursos porque todo esto está manipulado por esta visión neoliberal que no han querido ver. Todo esto ha sido diseñado en el extranjero. Es un modelo perfectamente claro que podemos escribir en cada una de las leyes. Hoy en la mañana veíamos la Hacendaria. La ley Hacendaria termina siendo privatizadora, termina privatizando todo a través de contratos. ¿Por qué todo a través de contratos si hay un poder y hay un Estado? ¿Qué es lo que se llama, senador, por favor? De manera que es muy importante que entendamos lo que ha pasado. Que entendamos que no ha habido un modelo aquí del gobierno de Peña Nieto, ni mucho menos. Lo que ha habido es una entrega y un sometimiento porque la reforma esta energética significa la culminación de un proyecto geoestratégico. Eso es lo que ha ocurrido, la apertura, la construcción de los aparatos que ellos necesitan para el dominio del país y eso es lo que están haciendo ustedes al votar hoy por esta última de los eslabones que son los eslabones de una dominación hegemónica brutal. Hay que aprender geopolítica, hay que aprender idiomas, hay que hacer algo para rescatar este país, hoy lo están entregando a un proyecto norteamericano brutal, de hegemonía. Y si quieres analizar lo que están haciendo en Irak, los contratos y cómo están explotando el petróleo en Irak, es exactamente lo mismo. Habrá que ver sus estructuras, sus contratos y este rompimiento de las instituciones que se crean del Estado, lo rompen al Estado, el Estado ya no tiene facultades, por eso es absurdo también decir que está controlado porque van a manejar el sistema de transmisión y de... no es cierto, el sistema de transmisión está abierto a la inversión extranjera también. Y eso no se lee porque está en el artículo fulano y en el otro. Entonces, eso es lo que ha ocurrido y es lo que tenemos que entender. ¿Por qué es necesario que México lo entienda? No lo entendieron ustedes, no lo entendieron, no saben de geopolítica, no entienden. Y si saben de geopolítica, son entonces traidores al país. Por eso hemos dicho una y otra vez, esta es traición a la patria, estamos siendo... En las guerras se hace lo mismo. Fíjense, una de las partes importantes de la guerra, de una invasión, es el condicionamiento de la conciencia. O sea, el condicionamiento aquí se dio a través de este dominio de esta dictadura mediática que ya les digo, ya Televisa ya es la propiedad de los bloques y de estos fondos. ¿Qué es lo primero que hubo? Un condicionamiento mental. Un arreglo que es lo que se vio venir. Ahí empiezan las guerras. Esta es una guerra. Hemos sido derrotados en una guerra que ni siquiera se dieron cuenta que la hubo. Hoy van a votar muy tranquilos creyendo que el país se va a salvar porque va a haber... No, señores, el procedimiento de la guerra y de la destrucción de instituciones y de la instauración de instituciones ajenas para que funcionen sus intereses es lo que han hecho. De pe a pago. Es una desgracia. Por eso insistimos, es una traición a la patria. Porque además hay un delito en el Código Penal que establece que quien pone en peligro la soberanía nacional, quien pone en peligro la independencia nacional, es un traidor a la patria. Es un artículo que está en el Código Penal de este país. Y que se puede usar libremente porque es un delito y se puede imputar a quienes caen en esa situación que significa, de acuerdo con el delito, traición a la patria porque pone en peligro la independencia, la seguridad y la soberanía. Y eso que se ha hecho. Hemos perdido esta guerra. Pero el pueblo va a reaccionar. El pueblo se va a defender. El pueblo no será sometido por esta estructura que está diseñada para explotar los grandes recursos mexicanos y a la población mexicana manipulándola por medio de la otra reforma, la reforma de telecomunicaciones. Sí estamos transformando a México, pero para convertirlo en una nación derrotada. Derrotado el gobierno, les puedo decir, no está derrotado el pueblo de México. ¡Gracias!